Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. Así como lo hizo Leopoldo López, el dirigente del Partido Primero Justicia y exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, reconoció que sí habló con Samark López en mano derecha y testaferro de Tarek El Aysami. Luego de las acusaciones hechas por el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, de que Ocariz, López y Julio Borges estarían implicados en la trama de corrupción PDVSA-Cripto, Ocariz publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que conversó con Samark López en el año 2020 para hablar sobre una propuesta social que buscaba beneficiar a los venezolanos durante la pandemia por COVID-19. Ocariz aseguró que para ello hablaron con organismos internacionales, varios países y sectores de la oposición y el oficialismo, entre ellos el mismo Samark López. Y la abogada y coordinadora estadal de 20 Venezuela en el estado portuguesa, María Oropesa, informó que los tres coordinadores de la plataforma unitaria que fueron apresados en las últimas horas en esa entidad por impulsar la candidatura de Edmundo González Urrutia fueron presentados en los tribunales de Acarigua sin derecho a la defensa. Por su parte, el abogado Gonzalo Gimiova aseguró que el tribunal no permitió la designación de defensores del foro penal y declinó la causa a los tribunales en Caracas. La abogada María Oropesa denunció que ni siquiera sus familiares han podido verlos y que todo el proceso ha estado plagado de irregularidades. Y varios sindicatos del país convocaron a una protesta nacional el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y del Trabajador, para exigir un aumento del salario mínimo. Los sindicatos exigen un incremento del 5.614% hasta los 200 dólares al mes, en lo que proponen sea un monto inicial de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajo su valor. En Internacionales, el rey Carlos III hizo su primera aparición oficial en público en Londres desde que fuera diagnosticado con cáncer en febrero. El jefe de Estado británico de 75 años de edad y su esposa, la reina Camila, fueron recibidos por una multitud en un centro oncológico en el centro de Londres. Esta aparición ocurre luego de que circularan rumores que apuntaban a un deterioro acelerado de su salud y a complicaciones de su cuadro clínico. Según información compartida por el Palacio de Buckingham, el tratamiento médico de Carlos III continuará y su agenda de las próximas semanas será reducida y sujeta al consejo de sus médicos. Y el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtió que desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela, en muchos casos sufridas por miembros del principal partido de la oposición y también militares, acciones que, según su braya, podrían perjudicar el libre voto en las elecciones de julio. Las cinco expertas que conforman este grupo de trabajo de la ONU sostuvieron que estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuatorio y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente. Y el defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, aseguró que su país está en alerta por un brote de dengue nunca antes visto. El funcionario precisó que Lima registra 16.000 casos hasta el momento y también suma 162 muertes. Y es que, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud, el dengue ha alcanzado en 2024 un notable incremento en casos y fallecimientos en toda Sudamérica en comparación con el año anterior, especialmente en Brasil, país que ha superado su récord histórico anual de infecciones al llegar a finales de marzo pasado a más de 13 millones de casos y 1.256 muertes. Y en deportes, después de haber vencido a Perú, la vinotinta femenina sub-20 se mide ante Brasil este jueves. El equipo hizo la tarea para quedar con posibilidades reales de ir al Mundial de la categoría y es que las dirigidas por Pamela Conti vencieron a Perú cinco goles por uno. Tras ese resultado, Venezuela queda en una cómoda posición en el quinto lugar de cara a la clasificación del Mundial que se disputará en Colombia, que por supuesto, por ser anfitrión, ya tiene su cupo asegurado, lo que libera un lugar más en la clasificación. Y el exentrenador y exfutbolista Vicente del Bosque ejercerá la presidencia y representación de la Comisión de Supervisión y Normalización de la Real Federación Española de Fútbol. Así lo informó la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, quien explicó que este órgano tiene tres objetivos. Representar al fútbol español, velar por la transparencia y el buen hacer del próximo proceso electoral a la vuelta de los Juegos Olímpicos y afrontar con éxito los retos del fútbol español. Entretenimiento como suele ocurrir con frecuencia, hay noticias sobre Taylor Swift y es que su más reciente disco, The Torture Pots Department, es el más vendido de la década. Y es que esta producción musical se ha convertido, tras poco más de una semana en el mercado, en el mejor debut de su carrera y en el álbum más vendido de esta década, tras despachar 6.6 millones de copias físicas en todo el mundo, según datos de su discográfica. Incluso en un mercado cada vez más complicado para los artistas anglosajones como el español, Taylor Swift ha alcanzado no solo el número uno en ventas, sino también conseguir ya el doble disco de platino. Y Disney publicó el primer tráiler oficial de Mufasa, El Rey León, un spin-off de la película original El Rey León. Esta nueva entrega permitirá conocer lo que pasó antes de los acontecimientos que ocurrieron en la película original y también se centrará en la historia de Simba como padre. Así conoceremos a Kiara, una leoncita que nació de las relaciones de Simba con Nala y quien será representada por Blue Ivy, la hija de Beyoncé, quien por cierto también volverá a repetir en el papel de Nala poniéndole voz a este famoso personaje como ya lo hizo en 2019. Lo cierto es que Kiara significa el primer papel importante de Blue Ivy en el cine. Mufasa, El Rey León, llegará a los cines el próximo 20 de diciembre. Mufasa, El Rey León, llegará a los cines el próximo 20 de diciembre. Mufasa, El Rey León, llegará a los cines el próximo 20 de diciembre. Mufasa, El Rey León, llegará a los cines el próximo 20 de diciembre. Gracias por ver el video.